Con cien kilos de la fina, y medio millón de pesos Con rumbo hacia California, se fue Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero un día quiso el destino Marcarle un nuevo sendero Le atravesó en su camino, a otra mujer con dinero Él le entregó su cariño Su confianza por entero Jamás pensó que su amada De gancho fuera a servir Al lugar donde él llegaba, ella lo fue a recibir Y los rinches lo rodearon Ya no era posible huir Rodolfo pensó en rendirse Cuando rodeado se vio Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante A la que lo denunció Cinco muertos al instante Tres rinches y una mujer Tres rinches y una mujer Y también un traficante Nativo de Monterrey Nativo de Monterrey Adiós Sultana del Norte Ya no te volveré a ver A la que lo denunció Gracias.